Vamos, aquí lo único me parece, creo que con vosotros no lo hice El ejercicio 63 de vuestro libro de la página En casa tenéis audio porque se ha oído de la grabación con lo cual os oigo si preguntáis alguna duda Vamos a hacer este el apartado A un momentito, que es un ejercicio que yo con vosotros no hice, calcular ángulos El ángulo es de un triángulo, lo hicimos ¿Sí? El de los ángulos del triángulo, guay Claro, por eso, ahora el 63, que es parecido a lo que quiero que veáis que son puntos Es decir, en este ejercicio me dicen, me dan 3 puntos Yo voy a calcular uno y luego vosotros calculáis otro y ya, suficiente Me dan estos 3 puntos, que van a formar por supuesto un triángulo Bueno, por supuesto, me dicen que es un triángulo, no tendría por qué, pero me dicen que es un triángulo Entonces me piden que calcule los ángulos, ¿vale? O sea, es decir, tengo Y, tengo X Si yo lo represento me queda el 1, 3, que está aquí El 2, 1, que está aquí Y el 4, 1, que está aquí, ¿vale? Y si yo, esto sería Sería el A, el B y el C Y si los 1, pues me da un triangulini Muy guapo aquí, ¿vale? Tengo este triángulo Entonces lo que me están pidiendo en este ejercicio es que calcule estos ángulos ¿Vale? ¿De acuerdo? Se suelen llamar opuestos al vértice Es decir, si yo este punto lo llamo A Este ángulo sería A Pero bueno, podemos llamarlo como queramos Alfa, beta, gamba, ¿vale? Entonces yo voy a calcular este, por ejemplo, alfa Que va a ser este el de C Y luego vosotros os dejo que hagáis el de ¿Vale? Lo que quiero que veáis aquí, lo que me interesa con respecto al otro día Es que el otro día yo te daba vectores Con lo cual trabajaba directamente con los vectores Aquí no son vectores porque no tienen primero la rayita arriba Y van con el igual Es decir, si esto estuviese así Ya sería el vector A Pero como no tiene ni igual ni rayita Es el punto A Entonces para calcular el ángulo de aquí Que es el que formaría el punto C ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcularme dos vectores que pasan de C ¿Vale? ¿Qué vector voy a hacer? Pues el CB Y el CA ¿Vale? Eso van a ser que va a ser este y este Y con esos dos vectores calcular ese ángulo Es la única diferencia con lo que hemos hecho anteriormente Para que os fijéis En el examen, no voy a ir rápido si lo pongo Que veáis lo primero si es un punto O es un vector ¿Vale? No vayáis directamente a cuchillo Y os equivoquéis ¿Vale? Pero me tiene el ángulo de C Sí, me tiene el ángulo Los tres ángulos El de C, el de A y el de B ¿Vale? Yo voy a hacer el de C Vosotros hacéis el de B ahora Entonces para calcular esto Recordad que la ecuación que teníamos Será esta Sin valor absoluto Por ejemplo Me da igual CB por CA Que CA por CB Porque es conmutativo Recordad Y debajo los módulos ¿Vale? Ya es igual que lo del otro día Lo que quería que vieses con este Es la diferencia Si me dan los puntos O me dan el vector Entonces A ver si por esta tontería Lo vais a tener mal Hago el vector CB Que es B menos C Que sería B menos C Sería 2 menos 4 Menos 2 Y 1 menos 1 es 0 Y el CA Que es A menos C Que sería Menos 3 2 ¿Vale? Restando Esto lo tenéis todo claro ¿Vale? Si no me paráis Y aquí al lado voy a hacer los módulos CB Cuyo módulo es La raíz de 4 Que es 2 Porque es Menos 2 al cuadrado Pero al cuadrado incluyendo el signo O sea, sería así Lo pongo aquí Menos 2 al cuadrado Más 0 al cuadrado Raíz cuadrada ¿Vale? Y el de abajo sería El módulo de CA Sería Menos 3 al cuadrado Más 2 al cuadrado Raíz cuadrada ¿Vale? 9 más 4 Raíz cuadrada Raíz de 3 ¿Vale? Hasta ahí Y ya tengo casi todo para hacer esto Solo me falta hacer CB Escalar CA ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos esto Menos 2 por menos 3 6 Y 0 ¿Vale? Eso es lo que me quedaría Bueno, lo voy a poner aquí Para que veáis que lo he hecho Y ya aplico esta ecuación Lo va a... Se abrió bien porque fue lo que hicimos otro día Pero si no, paradme O sea, no... Lo que no quiero es aburrir Es cosas que ya sabéis hacer O aburrir solo Lo necesario Ahora no me quedo... Ah, sí me... No me quedo el calculator Mierda Lo ha dejado abajo Vale ¿Está claro hasta aquí? Entonces en este caso sería Coseno de alfa sería La del producto escalar Que es esto 6 Entre 2 O la raíz de 3 Voy a ver si tiene calculadora científica Que creo que sí ¿Por qué me he dejado la otra? Si no giras Ah, cuando... Ahí estamos Sí, voy a sacar primero Herramientas ¿Dónde mierda está esto? Herramientas Calculadora Ahora Tu, tu, tu Quitamos No, no se quito Así Ahora Vale Es un hacker, ¿eh? Vale, entonces sería 6 Entre No, sería 3 Entre Raíz de A ver, un momento Entre Si no me he equivocado Que puede ser La raíz de 3 ¿Qué me da? No puede ser A ver A ver Espera Es que lo estoy haciendo con el móvil No me he traído Lo digo para lo de casa ¿Tienes? Pero ahora Porque si no Con el móvil va a tardar 5 años Bueno, no pasa nada Vamos a ver Sería 6 Entre Par Par Paréntesis 2 Por Raíz No Sí 13 Perfecto Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Esto nos da Que es 0,83 Ahora sí ¿Vale? Todo 0,83 Os recuerdo Esto es El coseno de alfa es igual a 0,83 Alfa es Sid Coseno Y ponemos eso Sid Coseno Y ponemos el 83 Y eso 33 33,9 Grados ¿Vale? Coseno De alfa es igual a 0,83 No, no, no Es que no es el coseno de 0,83 Es Sid Cos O sea Tú me estás haciendo Tú estás haciendo esto Coseno de 0,83 No, no es eso ¿Vale? No es el coseno de 0,83 Es que Tú harás Sid Cos Y entonces pones el 0,83 Eso es Arcoseno O cos A la menos 1 Que pone la locuna ¿Vale? Pues ese sería el ángulo ¿De acuerdo? Venga Pues haced vosotros el de B en un moment Y lo tenemos ahí todo ya ¿Cómo es el de B? El de B Este de aquí Hombre Por supuesto No me la rompas Venga El B Y ahora lo voy Manu A mí me sale 0,99 Cuando hago el coseno De De 2 por 13 O sea El coseno Sí Porque has hecho el coseno De 0,83 Y no es eso Tú en la calculada Tienes que hacer Shift Cos Y pones 0,83 Inténtalo Porque me has hecho el coseno De 0,83 Ya verás Pruébalo y me lo dices El ángulo B ¿Te da ya? Vale, vale Claro, es eso Cuidado con eso Manu Dime Yo tengo una pregunta Sí, dime En la fórmula En el producto escalar De los dos vectores Del numerador ¿Es el valor absoluto? No, eso solo en la proyección Vale Eso es Por eso el que se me han dado Tiene ese toquecito Solo se hace el valor absoluto En la proyección Porque la proyección Es una distancia Una longitud Mejor dicho Y las longitudes No pueden ser negativas Por eso hace el valor absoluto Aquí sí Tú puedes El coseno existe El coseno existe Desde menos 1 incluido Hasta 1 Entonces puede ser negativo Te puede dar menos 0,88 Pues sí El coseno El coseno va de menos 1 a 1 Entonces lo de arriba Arriba no hay valor absoluto Porque puede ser negativo El B Este de aquí Este ¿Vale? Ese ángulo de ahí De hecho por esto Que me estáis preguntando Os he mandado eso O sea que tenéis que hacer Vector BA o BC O sea no O Sino vector BA y BC ¿Vale? Podéis hacer también El AB y el CB Me da exactamente igual El vector BC Es el mismo que el CB Solo que tiene diferente sentido Como aquí solo te está interesando Lo que mide Te sirve Porque la longitud Es la misma Es el mismo módulo ¿Vale? 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 Ah, vale Ahora sí Porque había quitado Decía Que yo voy a hacer el BA Que sería A menos B Que es esto Esto lo escribo Pero no se pone nunca Es para que veáis lo que estoy haciendo Y digo que me da igual El que haya hecho El vector AB Pues aquí sería 1 menos 2 Pero tiene que indicarlo aquí O sea, lo que no puedo hacer Es ponerme aquí BA y pon aquí 1 menos 2 Perdón Poner AB Y ponerme aquí 1 menos 2 ¿Vale? Siempre es El final menos el inicial Aunque solo afecte al sentido Y aquí es C menos B C menos B Que serían 2, 0 ¿Vale? Voy a hacer aquí los módulos 1 más 4 Raíz de 5 2 Y voy a hacer también el producto escalar ya Menos 2 Menos 2 Y lo dejo con menos 2 No hago valor absoluto Por tanto El coseno de ese ángulo Será El producto escalar Sin valor absoluto Porque el coseno puede ser negativo Partido por Raíz de 5 por 2 O 2 por raíz de 5 ¿Vale? Esto me queda Si lo simplificáis A ver Esto no hay que hacerlo Pero si simplificáis esto Y si racionalizáis Que no lo voy a pedir Sería esto ¿Vale? No lo pido Porque en la boda de mano Lo piden ¿Cuánto de esto es resultado? Vale, sería esto Si hacéis shift Coseno Y ponéis este valor Os va a salir Que alfa es 116 ¿Con cuánto? Más o menos O 115 Aquí va a haber una oscilación Dependiendo de cómo aproximéis Aquí cogéis 0,45 Bueno Pero en torno a este valor Fijaos que coincide Es un ángulo mayor de 90 grados Claro Efectivamente ¿Vale? 63 Cif cost Cif cost Menos 0,44 Has puesto 0,44 Sin menos Claro, tienes que ponerlo en el signo ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese es el ángulo De aquí Y ahora Podríais decir Por ejemplo Este ángulo Más este Más el que me están pidiendo Que me queda 180 Pues ya está ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué te pasa Andrea? BA por BC BA por BC Es multiplicar Coordenada Coordenada Menos 1 por 2 Más 2 por 0 Menos 1 por 2 Ser 2 Más 2 por 0 Es 0 Me queda esto ¿Vale? Multiplicas coordenada Coordenada ¿Vale? ¿Está? Entendido Simplemente ya digo Si en este caso Me hubiesen dado los vectores Pues pondría directamente Los vectores Para que os acostumbréis A calcular A partir de dos vectores A partir de dos puntos El vector ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto El producto escalar Las dos fórmulas que hay Con módulos Y con coordenadas La proyección Cálculo del ángulo Saber que cuando el producto escalar Da 0 Los vectores son perpendiculares Y muy importante A raíz de eso Que lo hicimos ayer Saber calcular El vector perpendicular A uno que me den Dime Carlos Si hubiese dado La segunda coordenada Multiplicada De A por B ¿Se multiplica por el vector? No, no, no Es Si yo tengo dos vectores X1 Y1 X2 Y2 Vector A Vector B ¿Vale? Si yo multiplico A por B Lo que hago es Primera coordenada Por primera coordenada Más Segunda coordenada Por segunda coordenada ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahí Lo del producto escalar Pasamos ya a la parte De este tema Que son Que lo habéis visto ya Pero vamos a repasar Ecuaciones De la recta ¿Vale? Importante Lo voy a repasar Lo voy a ver todo Haciendo inciso En algunas cosas Que veo Que a veces falláis De que ahora los exámenes Y demás Y que además Esto es guay Porque el año que viene Es lo mismo Pero pones una coordenada Más Todo lo que vamos a ver Es igual Pero pones una coordenada Más Entonces si este año Lo tenéis ya bien afianzado Para el año que viene Lo tenéis ya Sabido Y está guay ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya digo Que sé que la habéis visto El año pasado Las ecuaciones de la recta Pero Prefiero ¿La habéis visto en cuarentena? ¿La habéis visto Si no lo he visto ¿La habéis visto en cuarentena? Está horrible ¿En recta? Bueno, no pasa nada Yo lo voy a ver Cuando digo que lo voy a repasar Es Cuando digo que lo voy a repasar Es para que me preguntéis Toda la parte que tengáis Chungui Pero no porque vaya a ir más rápido De hecho esta parte Entonces fijaos Si yo tengo los ejes Aquí lo que tengo son Voy a poner un infinito así Infinitos puntos ¿Vale? Y si yo trazo una recta Por ejemplo esta También tengo infinitos puntos Pero más chiquititos Es decir Hay un infinito como más grande que otros ¿De qué nos vamos a ocupar en este bloque? De encontrar una expresión matemática Con la que yo pueda calcular Todos los puntos que hay aquí Esa es la historia Todos los puntos que están alineados Porque estos son infinitos Pero no están ordenaditos La movida de la recta Es que tiene infinitos puntos Y tiene la fuerza De tenerlos todos alineados ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues hay que inventarse Alguna forma Primero De fijar esta recta Y no esta O esta O esta O esta Es decir ¿Cómo elijo una? Y segundo Y más importante ¿Cómo viajo de un punto a otro Dentro de esa recta? Esa es la movida Que hay que resolver ¿Vale? Y eso Fijaos El que sea Esta O esta O esta O esta O esta ¿Qué tiene que ver? Con la dirección ¿No? ¿De acuerdo? Estas dos Tienen más o menos La misma dirección Esta está un poco más inclinada Pero Lo primero que me interesa Es con cuál de estas me quedo Con esta Por ejemplo O sea Es decir Voy a hacerlo más Perdón Lo voy a hacer un poquito más así ¿Cómo elijo esta? O esta Pues Con un vector Me da igual este Que este Pero con un vector Que me dé la inclinación ¿Estamos de acuerdo? Por tanto El primer ingrediente Para Cocinar una recta Es un vector Necesito un vector Para que me diga Con cuál de las inclinadas Estas me quedo ¿De acuerdo? Ahora digo Vale Ya tengo este vector de aquí Guachi Me parece guay Entonces me quedo con esta Vale Voy a quitar la otra Pero fijaos Bueno Casi me voy a quedar con la otra Me voy a quedar Porque si no Tengo que borrar más Me quedo con esta de aquí Vale Ahora Porque he cogido Este vector Pero ¿Cuántas rectas Tengo con ese vector? Uf Infinitas Flipas Bueno Estoy flipando yo más Flipas Todas las que quieras Es decir Todas estas rectas Tienen el mismo vector Por tanto El vector solo No me vale ¿Qué hay que hacer? Pinchar esa recta En un sitio ¿Cómo la pinchamos? Con la chincheta Punto Zasca Ahora ya no hay confusión Si te digo una recta Con esta inclinación Y pinchada en este punto Que yo que sé Por ejemplo Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 El menos 6 Vamos a suponer Que estoy cogiendo este de aquí El menos 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 4, menos 4 Si tengo este vector Más este punto Ya solo hay esta recta Las demás desaparecen ¿Vale? Porque las otras están En otros puntos Que no son el que yo quiero Entonces en cuanto Tengo un vector y un punto Automáticamente He fijado mi recta Pum Ya tengo infinitos puntos alineados Y todos están casados Ya no se escapa ni uno Como una brocheta Acabo de pinchar a todos Como brochetita guay ¿Estamos de acuerdo? Con eso Por tanto Para la ecuación De una recta Necesito un punto Y un vector Pues con el vector solo Fijaos Y alguien puede decir Pues hombre Cojo solo el punto ¿Cuántas rectas Pasan por este punto? Infinitas Vamos Ya ves Y esta Y esta Y esta Ahora en cuanto fijo el vector Pim, 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 pim Ya tengo una cogida Y no tengo solo este punto Este vector Tengo los infinitos puntos brocheta Que tengo aquí atravesados Todos se lo he hecho así Infinitos ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Cuál es el siguiente paso? Encontrar una ecuación A la que yo le dé un valor Y me lleve de un punto a otro ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo viajo yo por ejemplo? Si estoy en este punto Me da igual el valor Quiero irme hasta este de aquí ¿Cómo viajo yo de aquí hasta ahí? Con un vector Or yeah Efectivamente Trinco un vector y digo Zasca Pues este de aquí Que será No sé cuántas veces El que yo estoy utilizando Imagina que el vector que yo he comprado Es este Pues tres veces ese vector ¿Estamos de acuerdo? O imaginaos que el vector que yo he comprado Es este de aquí Pues será más o menos La mitad de ese vector Me da igual el que sea Porque en mi caso yo diré Yo he comprado este Pues la mitad ¿Sara ha comprado este? Pues el triple Es decir La movida es que yo sepa con mi vector Cómo llega ¿Me explico? Y no vale que me digan No, pues es que yo compro este Pues muy bien Es como si quieres ir a Barcelona Y te coges la carretera de Sevilla Pues va muy bien A Andalucía Pues va muy bien ¿Sabes? Te está yendo pues eso En otra dirección ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí Es más Si quisiese ir hacia aquí Lo que hago es multiplicarlo Por un número negativo Le doy la vuelta Que multiplica por un número negativo Y me muevo Con lo cual A partir del punto que me dan Haciendo más largo O más corto mi vector Y cambiándole el sentido Con el signo Puedo viajar a cualquier punto Que esté alineado Y os garantizo De hecho siempre os ofrezco Una matrícula de honor Cuando estoy dos años En un sitio La ofrezco para este año Y para el que viene Aquí no estaré Pues para el que viene no Al que descubra un valor O sea, al que coja este vector Lo multiplique por el número Y se salga de la recta Es imposible Lo que yo te garantizo Es que si tú coges tu vector Y lo multiplicas por un número Siempre vas a estar viajando Por la misma recta ¿Estamos de acuerdo? Es imposible No hay ningún número De los reales Que lo multipliques por el vector Aunque sea raíz de 3 Que lo multipliques por este vector Y lo saques de la recta ¿Qué va? Todos serán múltiplos Lo que van a hacer Es el vector este más grande Más pequeño Para acá o para acá Pero jamás por fuera ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro No, hombre Si las pongo Pero no por esto Estoy encantado Yo en segundo Sí Siempre pongo De hecho este año Ya tengo algunas ahí Ya hago reservas ¿Para vosotros también? En primero también Si las hay Es como se llama esto Compra anticipada Esta reserva anticipada Ya tengo alguna ahí Y si el primero Hay que ponerla Se pone A mí no me No me preocupa Lo más mínimo Hombre Quiero decir El que se la lleve Se la merece Pero no de esto De Ay, no la matricula No, pues bien Oye, estupendo Vale De hecho el año que viene Si alguno sacáis De hecho se llama Mención de honor Si alguno saca matrícula de honor Que es en todas las asignaturas Mención de honor Por lo menos antes El primer curso de universidad Se lo becan Y estamos hablando mejor De 2.000 pavos O sea que Ahí estamos Sí Sí Porque es que matrícula de honor Es mención de honor En todo Es así ¿Vale? Bueno, entonces Fijaos Lo que vamos a hacer Uf, aquí ya se han alterado Con la mención No, ya van todos A por ella Lo que vamos a hacer Entonces es Venga Lo que vamos a hacer es Alargar O encoger el vector ¿Vale? A ver Ya pensé Entonces ¿Cómo alargamos Y encogemos un vector Multiplicando por un número? ¿Estamos de acuerdo? De aquí surge La primera ecuación De la recta Vamos a ver La primera ecuación Vamos a ver Que lo que vamos a hacer Es, imaginaos Que la ecuación de la recta Es una familia Una familia de puntos ¿Vale? Como yo puedo tener la mía Entonces Cuando yo viajo A diferentes países Hay diferentes libros De familia Con diferente forma Diferente escritura Y diferente formato Pero están representando A la misma familia Eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a ver Como 5 o 6 ecuaciones De la recta Que representan la misma En diferentes formas ¿Por qué? Porque a veces Viene mejor utilizar una que otra Pero es la misma recta No he cambiado de recta Simplemente estoy utilizando Otro formato ¿De acuerdo? Y me dan los mismos puntos Entonces La primera ecuación Que encontramos La primera forma De representar Esos puntos es Fijaos Se llama Vamos a anticiparlo Ecuación Vectorial Y si se llama vectorial Es porque lo importante Será el vector Digo yo ¿No? Si no se llamaría Puntal O yo que sé ¿Qué me está diciendo La ecuación vectorial? Fijaos Cualquier punto Al que tú quieras ir Esto es cualquier punto Cualquier punto De la recta Al que yo quiera ir ¿Vale? Cualquiera No es una incógnita Es una decisión ¿Me explico? Los puntos de la recta No son incógnitas Son Yo no sé cuál quiere decir Pero los estoy viendo ¿Me explico? Cuidado con eso Que como lo llamamos XY Parece que el XY Siempre son incógnitas No Es No sé Lo que decía una vez Estoy viendo todos los platos Que no son incógnitas Y no sé cuál vas a elegir Pero yo los estoy viendo Pues dice Partes de uno En nuestro caso era El que había puesto yo antes Uno conocido ¿De acuerdo? Ahora voy a poner un ejemplo Con números ¿Y qué es lo que le hago a este? Le cojo el vector ¿Y qué es lo que le hago? Más grande o más pequeño Multiplicándole Por cualquier número real Que es esto Ahora lo traduzco Y ahora lo vais a ver con números Pero necesito que veáis la ecuación Porque os estoy acostumbrado O sea, es A cualquier punto al que quieras viajar Partirás de uno Y harás el vector Más grande o más pequeño Con esta T Siendo la T El número que te apetezca Bueno, a ver Si quiero ir a un punto en concreto Será el valor que tenga que ser ese punto ¿Vale? O sea, que uno puede ser A punto 2, 3 Con la T, 8 Porque te gusta No Con el T, 8 Irás a un punto El que sea ¿De acuerdo? Si yo esto lo pongo Con un ejemplo Imaginaos 3, 1 Y T por Vamos a poner 3, 5 ¿Vale? Esta es la ecuación De la recta vectorial ¿Dónde? Aquí tengo un punto Porque no va por T Este es el punto De partida Ahora lo voy a representar Y este es un vector Que va a ser más grande O más pequeño Con la T ¿De acuerdo? O sea, es decir Importante Paradme Si algo Os perdéis Por favor Porque esto es clave Si esto lo entendéis Este año Fijaos El año que viene Lo que os van a decir Es Para que lo entendáis Voy a poner esto un momento Os van a decir Esta es la ecuación Vectorial de la recta Con 3 numeritos En vez de con 2 ¿Por qué? Porque vais a estar En 3 coordenadas Pero se hace exactamente igual Funciona exactamente igual Y no tenéis que representarlo Porque sería un poquito Infernal ¿Vale? Con esto quiero decir Que si lo entendéis bien Este año Y vosotros sé Que os lo curráis Pues para el año que viene Ya lo tenéis entendido Y habéis ganado mucho Esto es un bloque Esto yo tardo en darlo Lo que tiene que ver Con esta parte Un mes O mes y pico En segundo bachillato Para que entendéis La dimensión de la geometría ¿Vale? Y si no lo tenéis claro Pues chungaleti Entonces os lo pongo gráficamente ¿Qué estoy haciendo aquí? Que me interesa De hecho le voy a poner Otra página Que me interesa Que lo veáis bien Sí Te van a dar siempre Un punto y un vector Porque si no Es lo que digo Si está en el punto Hay infinitas rectas Y si te doy el vector Hay infinitas rectas Tienes que darme La combinación de los dos ¿Vale? Pues fijad lo que tengo aquí Primero Fijo mi punto El 3, 1 Vamos a ponerlo en rojo El 3, 1 Este es el punto De partida De ahí parto yo ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es este ¿Vale? Y me voy a mover El vector 3, 5 Voy a ponerlo aquí El vector 3, 5 Por ejemplo en verde 3, 5 Voy a dibujar El primero Primero este Sería 3, 4, 5 ¿Vale? Obviamente Este no está Sobre el punto Entonces Ese mismo vector Sin inclinarlo Ni hacerlo nada Lo que hago Es que me lo llevo A este punto ¿Vale? Con la misma dimensión ¿Me explico? Porque a mí no me interesa Aplicado en el punto 0, 0 Mi interés aplicado En el punto Que tiene mi recta Esto de ahí ¿Vale? Eso es lo que yo tengo Fijaos que es lo mismo 3 para acá 5 para arriba ¿Lo veis? No he variado Su personalidad Lo he movido solo Pues esto de aquí Como estaréis viendo Le voy a poner más gordinchi Me genera Vaya hombre Ya estamos con Señor del este Es que si llego hasta el final Aquí No me deja luego Me genera Tengo que hacerlo Por fascículos Joder Ahí estamos Bueno Me genera Esa recta ¿De acuerdo? De tal manera que Me la voy a llevar para acá De tal manera que Y esto Me va a entretener En esta porque si entendemos Esta recta Entendemos cualquiera Porque todas es Hablar de lo mismo Con una expresión diferente La pongo ahí ¿Qué me está diciendo esto? Fijaos La T es el número Que te dé la gana Cualquier número real Recordad El que a ti te apetezca Entonces yo la digo Por ejemplo Pues hombre Como todo el mundo La T es 0 Si yo le doy el valor 0 Fijaos Me queda X y Es igual A 3, 1 Más 0 Por esto de aquí ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 0 por esto es 0 Y si le sumo el 3, 1 Me sale el 3, 1 ¿Qué me está diciendo? Pues hombre Pues claro, Manu Si partes de aquí Y no aplicas el vector ¿Dónde te quedas? ¿Dónde estabas? No te vas a mover ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Pero si yo la digo Pues bueno, venga Le voy a poner el T1 Porque me apetece Pues lo vengo para acá Y hay que saber sacar los puntos Hago el T1 Le pongo aquí el 1 ¿Cómo se opera esto? Fácil Número por vector Multiplico cada coordenada Es decir Fijaos Este 1 multiplica al 3 Y multiplica al 5 ¿Vale? ¿Sí? Y lo sumo Coordenada 3 y 3, 6 5 y 1, 6 Es decir El punto 6, 6 3 y 3, 6 3 y 3, 6 Que es este Que es El punto de partida Sumado Una vez el vector ¿Lo veis? Ahí va Si pusiese el menos 1 Pues sería lo mismo Pero para acá Entonces Lo que sí que tenéis que meteros En la mocheta Es que Cada punto Tiene Una única T Es decir Las T no se pueden repetir Si este es para T igual a 1 No hay otro punto En los infinitos de esta recta Que te dé T igual a 1 ¿Estamos de acuerdo? Por tanto Si yo quiero ir por ejemplo A este No puedo decir Pues voy con el T1 No Iré con T1 medio Porque es la mitad del vector ¿Me explico lo que quiero decir o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Lo tenéis más o menos Cómo sacar los puntos Dándole valores a la T ¿Qué valor? El que te apetezca Si yo te pido dos puntos Tú das dos valores a la T Y sacas el valor que más te guste Si pones el T0 Lógicamente te va a salir de partida Porque no te has movido Pero te vas con la copla Que lo que hace la T es Esto lo que hace es Este vector más grande Más pequeño Para que yo pueda ir al punto Que me dé la gana ¿Está clarínete eso? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Vamos a dar un pasito más Por tanto Esta sería Esta sería La ecuación Voy a ponerla en color inchis El momento Esta sería La ecuación Vectorial ¿De acuerdo? Quiero que sigáis en todo momento Dónde va el punto Y dónde va el vector Como los trileros Vale Esa sería La ecuación Vectorial ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Todo el mundo ¿Sí? Bien La vamos a operar ¿Qué quiero decir operar? Pues hacer lo que me está diciendo Es decir Fijaos Yo cojo esto Y Multiplico la T por esto de aquí Es decir T por V1 Y T por V2 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora sumo Estos dos Es decir Voy a ponerlo por aquí Flipa ¿Estáis esperando que me equivoque? Pues no Ahí está ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? He sumado Este con el primero Este con el segundo ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Y ahora lo que digo es Sigo con la ecuación Yo quiero que estas dos cosas sean iguales Pues para que sean iguales Esto de aquí tendrá que ser igual a esto de aquí Y esto de aquí tendrá que ser igual a esto de aquí ¿No? ¿Vale? Pues igualemos Aquí estamos Y esto es La ecuación La ecuación paramétrica Esta es La vais a utilizar muchísimo Esta es otra forma de expresar la misma ecuación Es la ecuación paramétrica ¿De acuerdo? ¿Por qué paramétrica? Se suele poner además así Porque depende del parámetro T Ya hemos perdido el nombre de vectorial Porque el vector pasa ya a algo un poco secundario Y se convierte en lo que se llama ecuación paramétrica Ahora pongo un ejemplo Lo mismo Si yo puse Sí, sí Lo que está haciendo es el vector más grande con la T Es la misma Lo que pasa es que he puesto de otra manera Y fíjate que es lo mismo porque hemos operado Cumpliendo las leyes matemáticas Por tanto yo no he inventado nada O sea no puede decir ¡Uf! Otra ecuación ¡Qué crack! No, es la misma ¿Vale? Pero la dan con mucha frecuencia ¿Qué tenéis que saber de esta ecuación? Sacar el vector y el punto ¿Vale? O sea por ejemplo Si a mí me dicen que la ecuación de R Que se pone así A veces lo veréis con tres líneas Eso es para indicar Que estamos asignando un nombre a este A este elemento de aquí Imaginaos que yo tengo esto ¿Vale? Entonces fijaos Aquí lo que tenéis que saber es que ¿Cuál es el punto de partida? 5, 4 ¿no? ¿Y cuál es el vector? Pues menos 5, 1 ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? O por ejemplo Imaginaos que pongo Otro ejemplo Pongo esto Fijaos Muy minimalista ¿Cuál es el punto de partida? Sin miedo Muy bien 5 y aquí no hay Aquí no hay número Que no tenga T ¿Y el vector? Perfecto Aquí no hay T Y aquí la T tiene un 1 Ya está ¿Vale? Y es la ecuación de una recta Me puede parecer muy grave Con lo falta en cosas Ya Pero la ecuación de una recta ¿Estamos de acuerdo? Sí Ojo Que si me dicen esto ¿Esto qué es? El punto Se acabó No es ninguna recta ¿Estamos de acuerdo? Y si me dicen Ese es el punto 5,4 Ya está Y si me dicen esto ¿Cuál sería el punto de partida? 0,0 Y el vector 1,1 Ya está Y como es una recta Alguien puede decir Se puede quedar conmigo Y decirme el vector 1,000 Pues también El menos 8, menos 8 Pues también Todos los múltiplos de aquí Porque en la recta Solo me interesa la dirección Entonces le dicen No es que vaya a ser un vacilón Y de repente dice V es igual A 1,549 1,549 Claro También Si yo divido esto Por 1,549 Me queda este de aquí Lo que pasa es que Has cogido un vector grandísimo Y como luego te vas a operar con él Vas a flipar ¿Vale? Pero se puede hacer al revés Imagina que en esa mente Digo Y luego tienes que operar con esto Pues tú me dices Que el punto es el 3,5 Y en principio Y el vector Venga Este se ha pasado a 3 pueblos Es este Pero A mí no me mola Divido todo por el mismo número Y le pongo este Y me es mucho más cómodo Para trabajar ¿Dónde va a parar? ¿Me explico? O sea Aquí sí que podéis hacer Lo más grande o más pequeño Porque el módulo no me importa Me importa ni siquiera el sentido Le podéis hasta dar la vuelta Es decir Si el vector fuese Menos 1, menos 1 Dice ¡Buf! Negativo los dos ¡Qué asco! 1,1 Pues vale Porque solo me está interesando Una recta el sentido La dirección ¿De acuerdo hasta ahí? Más o menos como ahora está ahí Vale ¿Está claro el asunto? ¿Sí? ¿Puedes volver a decir? Sí ¿Vale? Esto sí O sea Lo veríais el año pasado ¿Sí? Todo esto lo viste Sí Bueno Esto tampoco tiene mucho más Misterio Está ahí Por posición ¿Eh? Está ahí un Pedirte romper la columna ¿Vale? ¿Está? Venga Yo creo que A ver Si lo vamos a dejar No quiero ponerme porque Con vosotros tengo mañana Sí Vale Vamos a dejarlo aquí Y mañana ya empezamos con Seguimos con la ecuación Continua porque Ahí sí me interesa ver Ciertas cosas que Pueden dar lugar a ¿Vale? Entonces cortamos aquí Y mañana ya Ya seguimos No quiero empezar algo nuevo ¿Vale? Seguiremos con lo mismo A partir de aquí Se va a parar la grabación Se va a parar la grabación Se va a parar la grabación Y ya se va a parar la grabación